Solo te quiero decir que la pasé muy bien con vos Y que te quiero mucho y que tengas buena suerte Chau Que me amas como no imaginaste y que eres feliz Me lo has dicho tantas veces Que difícil se te hace verme así A veces, a veces, a veces, a veces Sabes que para mi eres importante y que soy feliz Te lo he dicho tantas veces Que también se que a tu vida un poco tarde Que me duele y que difícil se me hace verte así A veces, cuando esto comenzó sabíamos bien que duele ayer Lo que no imaginamos porque este amor fuera creciendo Yo no puedo darte más de lo que te he entregado Y tú mereces más de lo que yo te he dado No puedo detenerte Que tengas buena suerte Recuerdame por siempre y déjame decirte Que valió la pena conocerte Que es imposible olvidarte Que te deseo muy buena suerte Que sigues pronto a enamorarte de alguien Que hasta el mundo pueda darte Que valió la pena cada instante Que es irrepetible nuestra historia Aunque quisiera que no acabe Es imposible nuestras vidas nos estroncar Lo siento un poco de coraje Porque no quiero dejarte Porque contigo soy feliz ¡Escuchaste o no! 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 Que valió la pena conocerte Que es imposible olvidarte Que te deseo muy buena suerte Que sigues pronto a enamorarte de alguien Que hasta el mundo pueda darte Que valió la pena cada instante Que es irrepetible nuestra historia Aunque quisiera que no acabe Es imposible nuestras vidas nos entroncan Me siento un poco de coraje porque no quiero dejar de ti Porque contigo soy feliz ¡Suscríbete al canal!